Debido al mal servicio que les estuvo ofreciendo la empresa Telefonos de México, integrantes de la línea Radiotaxi Monarca realizaron una protesta pacífica en contra de esta compañía. La manifestación consistió en un plantón que no obstruyó ni las vialidades ni el acceso a la mencionada compañía, con el propósito de no afectar a los usuarios, ni a los conductores, ni a los peatones. La inconformidad de los operadores de autos de alquiler tuvo su origen en la nula atención que han estado recibiendo en torno a las fallas presentadas en dos líneas telefónicas, pero luego del plantón fueron atendidos de inmediato. Lo que sucedió fue que la tarde del lunes, desde aproximadamente las 14 horas, los conductores con todo y sus unidades se apostaron en la calle González Ortega, ahí en el barrio de la Magdalena, ya que desde hace tres semanas habían estado informándole a la empresa que dos de sus líneas telefónicas no estaban funcionando. Debido a que una de las líneas corresponde a un conmutador, ante la falta de servicio telefónico, los llamados de esta organización de taxistas disminuyeron en más de un 50%, por lo que no estaban haciendo servicios a los pasajeros y las afectaciones económicas fueron cuantiosas. Los taxistas entrevistados refirieron que se le presentaron cuatro reportes a la compañía de teléfonos, pero que nunca obtuvieron el servicio deseado. La gota que derramó el vaso fue que ayer mismo, cuando una persona de la línea de taxi se acudió para pedir que reparasen la falla por quinta vez, la gerente de esta sucursal no solo fue grosera con el usuario, sino que se burló del mismo. Se rió de nosotros, explicaron los inconformes, diciendo la gerente que podríamos hacer lo que quisiéramos. Esto motivó la manifestación, la cual duró alrededor de una hora. 15 minutos después de que los taxistas se retiraron, la falla en las líneas fue reparada. Cabe mencionar que no es la primera vez que los usuarios se quejan por el mal servicio de esta empresa, ya sea por interrupciones en las líneas de teléfono o en el internet, por cobros injustificados, o porque para reparar una línea tardan hasta dos meses, según esta reportera ha podido constatar. Con edición de Pablo Ponce para Multimedios Televisión, Gracia Ponce.